El comunero de Revenga, territorio burgalés de la Sierra Pinariega, compartido por los municipios de Canicosa, Regumiel y Quintanar de la Sierra, se ha convertido en el marco forestal apropiado para que los miembros de la cabaña real de carreteros organicen un fin de semana carreteril. El tumbe de pinos y su acarreo hasta el empotradero de la Casa del Comunero, por cuatro yuntas de bueyes y vacas de la raza serrana negra, centrarán la atención de todos los asistentes a esta jornada festiva. La serrana negra es una raza española de ganado bovino que tiene unas características morfológicas que la han hecho especial para los trabajos de acarreo de la madera. Pues que son de más nervio para cosas del trabajo y se utilizan para cosas del trabajo más que para carne. Y las vacas se defienden mejor trabajando. Tienen más cuerno para cosas de poderlas uncir y tienen más suelos, más casco para poderlas cerrar y para poder hacer de ellas el trabajo que en tiempo se hacía. Tenemos remos fuertes, tronco de cuerno fuerte y animales muy rústicos. Serrana negra, es una raza autóctona, tiene muchas diferencias. Es muy bueno para el trabajo y como ya no se utilizan para trabajar, por eso se están extinguiendo. Sí, sí, son vacas fuertes de unos 800-900 kilos. Dice que menos tampoco, la que sea más pequeña ya va obligada en el trabajo. Tienen que ser vacas grandes y al poder ser que estén machorras para que no tengan la cría y no aguanten más el trabajo. Yo ya he cargado mucha madera con ellas, ya he cambiado todo y cosas de tractores y ya maquinaria. Ya las vacas ya para cosas del trabajo ya poca cosa. Algo pero nada, para hacer cuatro romerías, cuatro cosas y ya así se acaba. Esta es una vaca grande que de mucho tamaño y una vaca muy valiente y está dispuesta a lo que haga falta. Al mismo tiempo anda criando una cría que ahora la tiene y bien, se defiende muy bien la vaca. Es que tiene cría en casa y la ha dejado allí y mira, ahora la llama. En una dehesa bollar de Quintanar de la Sierra se crían los ejemplares de la ganadería de los chules. Vicente Acinas Padre y Vicente Acinas Hijo tratan de hacer todo lo posible para que esta raza autóctona no desaparezca y aumente su población. El problema que hay, que aún estas son muy jóvenes, entonces aún no las podemos domar. Entonces mi idea es, como veis, estoy criando los novillos que han nacido y todo, para luego castrarlos y dedicarme a eso. Me gustaría crear una ganadería de pura raza serrana. No soriana, porque yo estoy afilado a la de Soria, pero me gustaría que fuera de Burgos. Eso es lo que quiero. Entonces, hasta ahora soy el único que hay en toda la provincia de Burgos que ha sido capaz. Lo único que esto cuesta es mucho dinero, mantenerlo. Como veis, esta parcela me cuesta un dineral. El pienso, los terneros no valen dinero, porque esto es para trabajo, no para carne. Estas son buenas porque lo primero es que son muy duras. Y lo primero es que tienen inteligencia para el monte, para arrastrar. ¿Entiendes? Eso es lo que tiene. Porque es que este ganado es especialmente para el trabajo. Duro, con mucho nervio, ¿entiendes? Y muy buenas. El ganado este cuesta mucho hacerse, porque los becerros estos no valen para eso. Sin embargo, de mayores pesan doble que los otros. Yo he tenido vacas de estas que pesaron 800 bicoquilos. Los cuernos fuera serie de buenos, porque jamás se ha visto una vaca que se la haya partido un cuerno trabajando. Jamás. Dentro de los actos de esta fiesta en el comunero de Revenga, los veteranos hacheros y carreteros no han dudado en volver a coger las herramientas para hacer una demostración del corte de algunos pinos muertos. La destreza en el manejo del hacho y del tronzador es compartida con algunos jóvenes entusiastas del viejo oficio de los carreteros. No tienes mucho. A la derecha, a la derecha. Para realizar su trabajo correctamente, sobre todo en las demostraciones con público, los bueyes deben estar bien domesticados. Una de las características de esta raza es la nobleza. Además de la fuerza y la justicidad, la nobleza de los animales. Una vez domados, haces con ello lo que quieras. Los bueyes castrados. Porque para estos eventos y tal, si están enteros, que se dicen, como de sementales, pues no valdrían. No valdrían porque se calientan más. Tienen más temperamento. La caída es la dirección que tiene que caer el pino. En esta muestra de los oficios del bosque, los hacheros se encargan de tirar los árboles, limpiar las ramas y dividirlos en troncos de menor tamaño para facilitar el trabajo del transporte a las yuntas de bueyes. Siempre hay que coger uno que sabe, que se llama la madrina, que es el que enseña al novillo. Y con una madrina, doma es uno que no sabe. Más o menos en una semana está listo para trabajar ya. Una semana de doma se puede considerar que ya es una yunta. Y pocos palos, mucho cariño. Solo hay que castigarlos cuando se los merecen de verdad. Tienen un límite. No hay que llegar a él ni siquiera a acercarse. No hay que tentarlos tampoco. Son más fuertes que nosotros. Siempre podrían con nosotros. Abel y Candy llevan muchos años dedicándose a adiestrar a los bueyes y a las vacas de la raza serrana negra para realizar con ellos las tareas propias que, por tradición, han correspondido a estos animales. Entre los cuidados y atenciones que requieren, destacan la doma y la colocación de los callos en las pezuñas de sus patas y manos. Esta última se realiza en el potro de madera. Uncirlo, ahora vamos a uncirlo. Ahora hay que uncirlo para poderlo atar. Lo estamos unciendo para errarlo. Y hay que uncirlo aquí en el cubio. Nada más rematar aquí. Y ahora le ponemos aquí bajo esta cadena. La cadena sale de esta viga para arriba a esta otra con otra cadena aquí. Y se le pone aquí para que el animal, cuando da guerra, le pega aquí y no saque el morro para adelante. Y eso se hace así. Por eso se pone ahí la cadena para que no saquen el morro, porque si no dan mucha guerra y sacan el morro para adelante. Y así está mejor. Bueno, pues aquí ya está. Ahora echarle los correones para colgar al animal. Se coge y se cuelga aquí. Se cuelga aquí y ahora echamos el otro de atrás. Este se cuelga aquí en la parte trasera. Aquí también. Con estas palancas se ponen aquí. Candy, ven aquí para que me ayudes. Con estas palancas le damos vuelta a este rodillo. Bueno, pues ahora con estas palancas se le da la vuelta y se cuelga el animal aquí. Espera, ahí. Se le va dando vueltas y ya con esto, vale. Ya se queda el animal colgado. Esto es para las patas y lo metemos aquí en la viga con unos hierros que tenemos para ponerlo a la altura esa. Aquí está. Y ya con estos hierros, pues tiene aquí unos agujeros y aquí los regulamos para la largura de la pata. Ya le cogemos la pata al animal y hay que subirla aquí. Y hay que procurar ponerse uno aquí fuera, por si acaso, nada más. Así un lazo. Y ahora ya tiramos de la pata y ahora aquí mi compañero me ayuda o yo le ayudo a él. Venga. Venga, arriba bonito, mago ahí. Venga, arriba. Arriba bonito, mago ahí. Este tiene, bueno. Vale, guau. Wow. Guau. Esto lo tiene que hacer, eh. Esto es normal. Esto es. Bueno, entonces se le quito una y... Y luego hay que ponerle la otra pata, le falta una. Y luego le ponemos la otra pata, hombre. Espérate, paloma. Tenaza, una tenaza. Quita la herradura. Ahora va a quitar el callo, no la herradura, callo. Esto se llaman callos. Los caballos son herraduras. Los bueyes son callos. Estos son callos, ¿entiendes? Esto. Está repasando el casco para que asiente bien el callo. Ahora ahí está enderezando y poniendo la chapa a... Como está el casco. Como es hierro, pues se amolda el callo al casco. Ahora ya ahí, ya la... Para que asiente bien, porque tiene que ir bien asentado. Para que asiente bien, para poder clavar bien. La he puesto bien y ahora ya, como ya está bien, nada más clavar. Y ahora es cuando viene lo difícil que es el que clava él. Y ahora ya, pues poco a poco, con tranquilidad, nada más clavar los clavos. Bien. Vale. Luego se cortan los clavos y se remachan. Pero primero se clavan, luego se doblan y luego se cortan con la tenaza. Y ahora ya se cortan los clavos con la tenaza y se remachan. Ahora es cuando ya lo remachan con la tenaza. Para que se quede, para que no se salgan los clavos. Ahora es cuando los está remachando. La otra pata que también le falta un callo. Le soltamos la cuerda de esta pata y ahora cambiamos el... La muleta esta la cambiamos al otro lado para subirle la otra pata. Ahora aquí, espera, que tiramos. Y ahora aquí hacemos la misma operación. Subiremos la pata arriba a la muleta. Bonito, majo, ahí. Arriba. Majo. Vale, burro. Venga, arriba, toto. Vamos, bonito, majo. Ahí, ahí, ahora. Pásala aquí a este, ¿no? Al hierro ese. Ahí. Y aquí ya, ahora hacemos lo propio. Los bueyes no es como los caballos. Los bueyes tienen pezuña y tienen los cascos partidos y van dos callos. Los caballos es una herradura, toda una. Pero los bueyes son dos, es un casco que está partido en dos. Y ahora ya con las corfinas como antes, pues le quitamos un poco para que apoye bien el callo. Quitándole los clavos que se le habían quedado, porque al caerse la chapa se desgasta la cabeza y se quedan los clavos. Se quedan ahí en el casco, pero la chapa ya se cae. Y ahora, pues ahora los palmamos un poco con las corfinas y luego ya pues le ponemos otra vez. Mira dónde se ha quedado aquí el clavo, pero mira qué cabecita. Entonces, se ha pasado y se ha quedado ahí el clavo en el casco. Y ahora hay que quitarlo para volver a poner otros. Mira qué cabecita. A la cabeza está tan grande para que no se pase, que es lo que luego se va desgastando hasta que se caen. Esto, todo esto que está aquí alrededor donde están, esto es el cordoncillo, esta parte de fuera. Y este igual. Y aquí una vez que ya te metes del cordoncillo, aquí es donde está el riego de la sangre, que es donde en cuanto lo tocas ahí, ahí sale sangre y se quedaría y coge al buey. El clavo lleva una forma. Si lo ponemos así, pincharíamos al buey para eso y le damos la vuelta así para que el clavo salga para afuera. Esto lleva una intuición así que va la forma que llaman, llaman cabeza de cebada. Entonces es una guía. Si le meteríamos al revés, te va llamando adentro al casco. Entonces le ponemos la forma así. Y él solo ya va saliendo para afuera. Y luego pues tiene un toque, si cuando le das al clavo y va hablando, que entra bien, es que se ha pillado carne. Las caballerías tienen más, tienen más, pero los bueyes tienen poco. Y hay que andar con mucho tiento para esto. Que ya terminamos, hombre. Esto es el pujavantes que hemos dicho antes, que antiguamente esto se quitaba con esto. Esto se quitaba así. Se aprieta. Había que apretar con el hombro y mucho y eso, pero... Y ahora es más fácil con la escorfina. Estos eran los que tenían antes los herreros de antes. Había que tener mucho brazo antes para errar. Aquí el amigo Candy es el artista de todo. Ya hemos terminado y ahora ya soltamos. Soltamos el ramal de aquí, el cordel, para soltarle la pata, porque ya hemos terminado. Entonces le quitamos el cordel de la muleta, que esto se llama muleta. Se le quita para quitarle la pata ya y bajársela. Y ahora ya, como lo hemos atado con un nudo, ya es un nudo a lazo, que nada más tienes que tirar y suelta. Y ahora ya quitamos la muleta y lo tenemos que descolgar para sacarlo ya del potro, porque ya hemos terminado de errarlo. Ahora ya quitamos esto para que el animal salga para atrás, porque si no, no puede salir. Hala, déjalo que vuelva. Y ahora ya le quitamos así, para quitarle ya los correones. Ya se lo dejamos suelto. Y ahora ya lo suelto de aquí delante de la cabeza. Le quitamos todo de aquí delante de la cabeza y ya lo sacamos a la calle. Ahora ya le quitamos la cadena esta de aquí abajo. Esta ya se la quitamos. Y ahora ya soltamos el buey para sacarlo para afuera. Vale, bueno, bonito más, jubil. Vale, vale, tonto, que me vas a dar, hombre. No vea cómo ha sacado el morro para adelante. Si hubiésemos tenido la cadena, la cadena es lo que nos protege. Entonces ya le quitamos las vueltas. Y ya la... ¡Oh, bonito! Para, para. Bueno, más, atrás, tonto. Atrás, bonito más, jubil, jubil, jubil. Vale, tonto, quieto, jubil. Bueno, vale. Vale. Bueno, guá. Bueno, guá. Aquí lo ato ahora hasta que saquemos el otro y pongamos el uvio para uncir. Porque hay que... Guá. Quieto, bonito, quieto. Bueno. Tonto, majo, tonto. Ahora vamos a ensubear. Lo primero que hay que poner es el sobeo aquí en el pértigo, en el pértigo del carro. Entonces luego ya cogemos el uvio y lo ponemos así. Sí, el uvio se pone aquí, en el pértigo aquí. Y ya ponemos... Empezamos con el sobeo. Y el sobeo se empieza así. Con esta postura, según está puesto, verás que ya no hay que pasar esto. Pones el sobeo aquí. Se le da la vuelta aquí. Vamos apretando aquí para que el uvio se quede aquí fijo. Y luego aquí tenemos la... La misma, se... Y esto... Esto poco más o menos es lo que... Y dales aquí... Ya le doy la vuelta aquí. Y ahora... Hay que rematar ahí dándole vueltas al uvio. Rematando. Y ahora ya hay que hacer el nudo ahí para eso. Y como está ahí, ahora se pasa por detrás de la madera. Ahí. Y ya está. Y ahora el otro. Ya se queda... Se queda hecho el nudo ahí. Y esto... Ya está. El uvio tiene aquí traer dos clavos, que es donde se sujeta la correa, la coyunda. La coyunda tiene una ranura y eso hay que meterla aquí, en este clavo, para que ahora, cuando queramos uncir, la coyunda no se escape. Entonces ahora ya tiras de la coyunda y la coyunda ya no se escapa. Ahora ya traemos los animales. Esto es uncir. Esto es la primera vuelta que le damos para sujetar. ¡Guau! Quita el cordel. Ya se quita el cordel. Lo quitamos. Toma. Y ahora ya... Espérate que te lo... Y esto ya le damos ahora aquí una vuelta aquí y ya sujetamos bastante. Toma, sigue unciendo. Según como sea la coyunda. Si es larga, pues tres o cuatro, depende. Depende de la largura que tenga la coyunda, te puedes dar la vuelta a los cuernos que sean. Y claro, este buey tiene mucho menos cuerno que el otro. Ahora ya la última y rematamos aquí. Ya simplemente así y ya está puesto. Toma, jubín, 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 jubín. Para, majuá. ¡Guá! Ponte atrás, ponte atrás, paloma. Que venga el bonito para adelante. ¡Guá! ¡Vale, guá! ¡Vale, guá! ¡Vale, guá! ¡Quieto! Entonces, ahora, esto lo ponemos aquí y ahora ya empezamos a uncir. Esto es cuestión de ir dándole vueltas al uvio para que coja el cuerno con el uvio. Aquí simplemente luego ya se les pasa por delante la frente y aquí se le da la vuelta. Y esta primera vuelta, no hace falta pasarla, la pasas por el cuerno y le das para atrás. Ahora ya están uncidos y ahora ya nada más hay que el tentemozo, que esto se llama el tentemozo, esto que hay aquí. Pero aquí tenemos un cacharro aquí en el pértigo que es donde se cuelga para que no vaya colgando todo el tiempo y le vaya dando los animales. Ahora vamos a subir por aquí, por el monte, por aquí, subimos por el pinar, por el monte y vamos ahí donde está la madera para arrastrar un poco y cargar. Dejar, dejarlos, dejarlos, que suben ellos solos. Antiguamente pues es lo que se hacía, venir por estos caminos. Para abajo, siempre, siempre con madera. Y ahí tenemos unas maderas que es lo que vamos a, para carpintería, para hacer casas, las vigas, los tablones, para todo. Pero antes pues esto, la madera, era la materia prima que teníamos aquí, de lo que se gastaba todo. Porque ahora hay que soltar los bueyes para cargar. Entonces, ahora quitamos el tentemozo que hemos dicho, que es el que está colgado aquí. Quitamos el tentemozo para que ahora, cuando soltemos los bueyes, soltamos los bueyes para dejar el carro, para esa madera cargarla en el carro. Ahora soltamos el uvio. Entonces, ahora soltamos el sobeo para, para ahora poner la cadena para, para poder cargar la madera en el carro. Entonces, tenemos que soltar el sobeo. Bueno, ahora ya está suelto y ya, vamos, bolero. Vamos, bonito más joven, bien, bien. Vamos, bonito más joven. Vamos, bonito más joven. Ahora Paqui va a calzar la rueda con una piedra grande para que el carro no se menee. Ahí, la cadena. Ahí. Ponemos la cadena y se pone aquí. Y ahora ya ponemos la cadena para llevarla aquí encima el uvio, porque ahora ya vamos a ir a por esas piezas. Bolero, bien. Bolero, más joven. Tras. Tras, bolero, más joven. Vamos. Bonito, más joven. Bien, 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 bien. Pasa, bolero, pasa, bolero, pasa, bonito, pasa. Para, bolero, no te asustes, hombre. Guau, guau, quieto, tonto. Ahí. Y ahora ya, pues, cogemos con la cadena, cogemos, pues, el tronco aquí así. Agacha, voy. Agacha, voy. Agacha. Esto es la doma, como quien dice. Esto es la doma que es lo que se les está enseñando. Porque estos tampoco son muy veteranos. Y entonces todavía no acachan muy bien y eso. Pero bueno, poco a poco, no ves. Alza. Ya levantan. Bueno, majo, ala. Vamos. Para, majo. Vamos, majo. Bien, bien, bien. Vamos, bien, acá bonito, majo. Vale, guau. Lo ponemos encima esta tronca despacio. Ahora voy, guau. Guau, vale, guau. Para, bien, bien, acá voy. Guau, atrás. Apoyarlo en una tronca para que, guau, ahora poderlo coger un poco más corto para subirlo al carro mejor. Cuanto más agacha, voy, un poco. Cuanto más, eso, más corto, más levantan y ya pues van mejor al carro, entran mejor al carro. Ahora yo me subiré al carro para que ellos vengan detrás de mí. Guau, 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 vale, guau. Guau, 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 vale, atrás, 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 cachorro, atrás bonito, guau. Como hay que subirlo al carro, pues subirlo más pa'lante para luego cogerlo de atrás de todas. Ala, majo, guau, guau. Achorro bonito, majo, guau. Ahora ya lo cogemos de atrás de todas y lo subimos arriba. Tras, 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 guau. Guau, guau. Y ahora ya lo cogemos de atrás y ya lo subimos encima al carro. Normalmente atrás, en vez de pasarlo por eso, nada más si se ha dado cuenta, pasamos un poco por atrás para que no, para luego a la hora de soltar, nada más soltando, ya está todo suelto. Vamos, vamos a ver, bonito, majo, guau, guau, bonito, bolero. Vamos, guau, bolero. Guau, vale, guau. Ahí, venga, tontos, despacito, ala, vamos. Guau. Ala, vamos, bolero, majo. Guau, vale. Pues ahora ya lo tenemos cargado arriba y ahora ya hay que ir a por otro, atrás, atrás. atrás. Para, bonito. Pasa, wey. Para, wey. Pasa, wey. Ahora cogemos esta otra pieza para llevarla allí. Ahora ya. Vale, majo, bonito, majo. Ven, ven, ven. Vale, wey. Para, hombre. Tienes que venir al agua. Vamos, vamos, vamos. Arriba, hombre. Pasa, wey. Despacio, más. Muy bien, muy bien. Bonito, más, wey. Bonito, más, wey. Despacio, bonito. Tras, bonito, bonito. Pasa bonito a tu sitio. Despacio. Ya han entrado hasta donde tenían que entrar, pues ya, ahora para atrás. Tras, tras, tras. Alza. Ay, que si no te vas a dar en el, en el ubi. Esto ya hemos hecho caja en el carro. Esto se llama la caja y ahora pues hay que, ahora se puede seguir echando más piezas arriba. Ahora se coge la barra aquí y si está un poco para acá, se le suele apretar un poco allá, contra el charpón se le suele poner una piedrecita en cada lado. En vez de que esté tan pegado aquí, luego le roza al animal, lo metemos un poco para dentro y así al animal no le roza. Bien, 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 bien. Ahora ya tienen que venir aquí para coger esta otra, esta otra pieza. Pasa, pasa, wey. Pasa, wey. Vale, vale, bien acá, wey. Pasa, wey. Ahora, bolero, paz, guai. Guai, ay, ay, al centro, ay, 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 bolero, más bien. Vale, guai, atrás, 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 wey. Aquí, se echa aquí abajo, se coge así para luego que no se quede dentro. Ahora ya, pues... ¡Hala, bonito más joven! ¡Hala, bonito más joven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa bonito! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, hua! ¡Vale, hua! ¡Vale, hua! ¡Vale, hua! ¡Vale, hua! ¡Vale, hua! ¡Vamos a ver! ¡Pasa bonito! ¡Pasa bonito! Ahora ya, ya es más alto el carro que ellos. ¡Ostras! Esta es la alforja donde se lleva la merienda y la bota de vino. Y siempre se solía colgar aquí, en el cuerno del buey, así, para donde ibas. Para poder, cuando tenías sed, cogías la bota y cuando tenías hambre, como estabas en el monte, parabas, quitabas la alforja de los cuernos y a comer. Echar la cadena para atar, como se ataba. Trae la cadena para acá, paloma. Entonces, ahora, con la cadena, con la cadena se pone así, esto, y se regula para con este matorro poder atar el garrote que se llamaba, que se le mete aquí en la telera. Y ahora yo me subo con el garrote aquí arriba para poderlo atar. Esto se pasa por aquí. Ahora ya, con esto, claro, tenéis que... Se pasa por aquí, se baja la telera, se vuelve a pasar otra vez y ya se tira de aquí. Y ya, con esto, ahora le damos y ya con esto tensamos todo. Bueno, vale, déjame. Y ahora ya aquí, rematamos aquí. Se le da aquí un par de vueltas y luego ya nada más se ata aquí. Y esto, esto que hemos hecho ahora con ese garrote y esto, esto es lo que ha sujetado un rato la carga ya, esto es la ravera que se llamaba, se enganchaba ahí y luego estos se engancha al carro para bajar la arrastra con el carro, para que luego les haga de freno a los animales por toda esa pendiente que es para abajo. Ahora ya lo que sobra, la ponemos aquí arriba. Y ahora ya tenemos que poner los bueyes para ensubiar otra vez y marchar. Atrás, atrás. Quieto, quieta, a ver, quieta, quieta. Bueno, ahora ya ensubiamos, ahora ya con el sobeo llevamos el carro. Ahora ya nada más se ensubia para con esto. Esto hay que apretarlo bien, que es cuanto… Normalmente antes esto era de correa, como estas, como las coyundas. Pero ya ahora no tenemos y hacemos esto, pero esto se suele llamar el sobeo, que es lo que hacemos. Y ahora ya el tentemozo que hemos dicho, que se queda aquí. Para, buey, para, 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 buey. Para, buey. Cuidado, buey. Vale, buey, 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 buey. Acá bonito, buey, 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 buey. Ahora ya, pues… Candy va atrás en el freno, porque como es una pendiente, Candy va frenando para echarles el freno. Porque esto, como es bastante pendiente, para que no les empuje tanto a los animales. Porque si no, pues tienen que sujetar mucho y se esbararían. Ya van aprendiendo y ya van desarrollando la fuerza que tienen. Hasta que aprenden, no creas. Pero ahora ya van aprendiendo y ya se van entregando y ya van teniendo fuerza, ya. Son muy jovencitos, desde luego, eh. Esto les falta todavía un año para estar entregados a tope. ¡Oh! Al principio se van por donde ellos quieren. No creas que van por donde quieres tú. Y apare… ¡Oh! Espacio, buey. Esperemos que ahora por aquí puedan subir. ¡Hala, que me das en la cabeza! ¡Oh! ¡Arriba, buey! ¡Para, para, bonito! ¡Ah, qué bonito, buey! ¡Para arriba! ¡Para arriba no es lo mismo! ¡Ah, para atrás! ¡Atrás, bonelero! ¡Ay, qué bien! ¡Bueno, uah! ¡Ya! ¡Oh! Ya hemos subido arriba. ¡Uah! ¡Vale, vale! ¡A buenas, hombre! ¡A buenas! ¡Uah! ¡A buen día! ¡Uah! ¡Aza, buey! ¡Que me das que la cabeza, coño! ¡Además, uah! ¡Vale, vale! ¡Es que estos con el carro tampoco han estado, llevan poco tiempo también! ¡Uah! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo saben que van para casa que van más deprisa? ¡Ya saben ellos ya! ¡Si los vuelves para el otro lado, vienes más despacio! ¡Uah! ¡Pero ya saben que van para casa! ¡Majo, vin, vin, vin! ¡Uah! ¡Para, uah! ¡Vale, uah! ¡Para, uah! ¡Pacio, tonto, uah! ¡Para, uah! ¡Aquí lo dejamos! ¡Bueno! ¡Uah! ¡Vale! ¡Uah! ¡Vale! ¡Uah! ¡Vale! ¡Ay, ay si quieres, Candy! ¡Aquí lo dejamos! ¡Alfa! Ahora ya vamos a descargar y van a poner las apeas que se llaman atrás en las ruedas, las carreteras. Y ahora volvemos a soltar para descargar. Pero no es peloteo que hay que estar todos los días aquí, como viene Paloma. Soltar el garrote que hemos sujetado la carga. Se suelta de aquí y ahora hay que tener cuidado porque el garrote para arriba ya sube. Ahora ya nada más lo soltamos y ahora ya se quita, se quita así. Se quita de la cadena y ya la cadena hay que soltarla porque es la que estaba enganchada. Y ya ahora es cuando ya se queda la cadena libre y ahora ya pingamos el carro para atrás y descargamos. Ponemos la cadena otra vez en el uvio para descargar. ¡Viva! 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 Estas ya las vamos a dejar aquí para descargarlas y luego ya las cogeremos otro día y las llevaremos de los de la gana. ¡Viva! 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 muy espeso el monte y eso tienen que aprender a pasar así por los sitios, claro si no aprenden a pasar se llevan los pinochos por delante, entonces que no pasan, claro si son pinochos aún los doblan, pero si son pinos no pasan, y hay que enseñarlos que vayan pasando los cuernos, una vez que ya pasan el cuerno luego ya pasa todo, los estoy enseñando a que pasen por entre los pinos, para, pasa bonito, pasa, pasa, pasa el cuerno, vale, vale, así, ya estás, venga, vamos, venga, y ya tenemos la faena hecha, ahora ya vamos a casa, ya luego ya soltamos allí los animales, ahora aquí ya pues cogemos otra vez el carro, estos eran los carreteros de antes, que este era el trabajo, venir, coger el carro, ir a buscar las piezas donde hemos ido con el carro al monte, y cuando se encontraban las piezas ponías el carro a cargar, y luego ya con ese carro se traía a las fábricas del pueblo, en los pueblos había fábricas que es donde se raban la madera, eso se hizo hasta el 69 o 70, se hizo eso de con parejas, luego yo creo que a partir del año 70 ya empezaron a venir los tractores y la maquinaria, ya esto se ha perdido, esto ya luego ya yo lo hice cuando era joven y ya mi padre que es el que tenía animales, ya no, yo ya me metí a la maquinaria, al camión. Hubo otra temporada que se sacaba la madera a rastra, sin carro, nada más se sacaba a rastra, así a las pistas, y luego ahí ya venían los camiones a por ella, ya se fue avanzando porque por el monte se hicieron caminos y pistas para que entraran los camiones, entonces ya se sacaba a la pista y los camiones lo traían a casa, ya no veníamos con los carros, ya entonces el carro llevó unos años que ya luego se dejó. En la actualidad algunos ganaderos de la Sierra Pinariega, situada entre las provincias de Burgos y Soria, con la colaboración de los miembros de la cabaña real de carreteros, ponen todo su empeño para que la raza autóctona serrana negra, de ganado bovino, siga manteniendo sus características morfológicas y sus especiales dotes para el trabajo en las zonas de montaña. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.